¡Hola lechuguitas! Soy Miriam Favá, chef de cocina vegana caprichosa y te doy la bienvenida a mi espacio Veganeando y a la Lecho Escuela. Aquí encontraréis recetas 100% vegetales, fáciles, saludables normalmente y libres de gluten. Cuando veáis mis recetas veréis que me apasiona compartir este estilo de vida que llevo siguiendo desde hace más de 5 años y que me ha dado tantos beneficios y me ha aportado tanto a nivel personal como profesional. Los platos que cocinamos están llenos de colores, colores muy vivos, utilizando mucha verdura fresca, muchas hojas verdes, también legumes, cereales y demás para que compongan una alimentación 100% equilibrada. Además son recetas llenas de sabor y de texturas diferentes para no aburrir a nuestro paladar. Todo esto lo he ido aprendiendo y mejorando en los 15 años de experiencia que tengo en la cocina. También destaco la importancia de vivir el presente, de saborear cada bocado porque alimentarnos así nos nutre y nos hace bien. ¿Entonces qué? ¿Me acompañas en este camino? Apúntate a la Lecho News aquí abajo y recibirás mi primer ebook gratuito.